Como es de conocimiento público, agosto, el mes de la cultura y las artes, por lo cual el GAT municipal ha preparado una serie de actividades. Entre ellas, este último martes, realizó el concurso de música nacional juvenil, Milagro Cántalo Nuestro. El evento contó con la participación de estudiantes de 21 instituciones educativas de la ciudad. Bueno, esta mañana aquí en el Salón de la Ciudad hemos visto la participación de 21 instituciones educativas de nuestro Cantón Milagro, en el cual cada uno de los jóvenes ha demostrado el talento que tiene y sobre todo este evento netamente cultural que dice Milagro Cántalo Nuestro, 100% Música Nacional. Y bueno, hemos visto realmente que está bastante reñida la participación porque cada uno de los chicos han demostrado el talento que tienen. Los jóvenes estudiantes tuvieron participación con diversos temas de reconocidos cantautores de la música nacional en diferentes géneros, como Pasillos, San Juanitos, Pasacalles y Albazos, demostrando al público asistente su talento. Son 21 instituciones educativas y podemos ver que el Salón de la Ciudad cuenta con la participación de los diferentes jóvenes que han venido a hacerle las barras necesarias a cada uno de sus participantes. ¿Quién organiza esto? ¿El GAT municipal directamente? Por supuesto, el gobierno autónomo ha organizado esto durante todo el mes de agosto, diferentes actividades artísticas, culturales, en el cual los actores principales son nuestros jóvenes y nuestros niños. Hoy también empezamos lo que fue el campeonato interescolar, intercolegial en las diferentes canchas de nuestra ciudad de Milagro. La alcaldesa, por su parte, recalcó que durante el mes de las artes se realizarán diferentes actividades artísticas, culturales, siendo los actores principales los jóvenes y niños. Por supuesto que se vayan incentivando los niños y los jóvenes, primero por lo nuestro, como siempre lo ha rescatado nuestro presidente Rafael Correa, y bueno, y que sean nuestros milagreños, lo que sean partícipes de nuestra fiesta, que ya estamos tan próximos a empezar la fiesta en nuestra ciudad. Contaron con jurados de renombre de la ciudad de Guayaquil y Milagro, como Roberto Correa, Loli Sarmiento y Vilma Fiallos. Contamos como jurado al compañero Roberto Correa, músico de aquí en nuestra ciudad de Milagro. Tenemos la participación de Vilma Fiallos y la participación también de Loli Sarmiento desde la ciudad de Guayaquil. En todo caso, suerte para todos. Suerte a todos los chicos y que vean Milagro y que vean la música nacional. Conversamos con José Armando y José Luis, quienes tuvieron una aplaudida participación con el tema, El alma en los labios. Por otro lado, Sergio Barreiro, estudiante del Colegio Paul Ponce, interpretó otra reconocida canción nacional. Bueno, primero me avisaron de que había un concurso y yo quería mostrar mi talento para que vean que también el Cantón Milagro tiene gente que puede aportar mucho para el talento ecuatoriano. ¿Eres aficionado o si te dedicas a ganar? De vez en cuando se puede decir porque es algo que sí me gusta hacer y pues sí, podemos decir que es algo que lo hago habitualmente. Si llegas a ganar, ¿te gustaría que te apoyen a seguir en este carrera? Por supuesto, si puede ser posible, claro que me gustaría. ¿Qué le deseas al resto de tus compañeros? Pues que tengan mucha suerte y que hagan lo mejor que lo puedan hacer. ¿Este me interpretaste? O pintor de Julio Jaramillo. El rector del Colegio Otoro Semena Gómez, Aquiles Segarra, mencionaba que es importante estos eventos para así rescatar la identidad propia y encontrar nuevos artistas netamente milagreños. Mi felicitación al municipio, a la alcaldía, al Departamento de Apoyo, Seguimiento y Regulación, al Distrito de Educación, por cuanto esto permite rescatar la identidad, permite encontrar nuevos artistas. Estamos viendo cómo se han preparado los colegios, las escuelas. También nuestra felicitación a los directores. Yo creo que eventos como estos hacen que las fiestas de milagro en realidad se sientan de mejor manera, porque en el momento en que nuestra ciudadanía encuentra su identidad en la música, en los valores de la patria, estamos haciendo mucho por la historia, por la educación y por la patria misma. Gradualmente se está cumpliendo a cabalidad la agenda que se había programado para las festividades por el Mes de las Artes. Informo para Telemilagro, Ana Karen Acosta.